En ESPN los saludo con gusto desde Pan de Azúcar, en Río de Janeiro, una de las principales atracciones, como podrán ver hay un teleférico, hay mucha seguridad militar en torno a este sitio histórico, uno de los emblemáticos en la ciudad de Río de Janeiro, como podrán observar está fuertemente resguardado por militares, pero hoy no les quiero mostrar tanto la seguridad, sino un detalle muy curioso de estos Juegos de Río de Janeiro, hay muchas indicaciones de salud pública, vamos a ver un letrero, dice no se trata de riesgos de grupos, sino de un comportamiento de riesgo, usen camisinha, condones, y entonces la prefectura de Río de Janeiro regala estos preservativos a cualquier persona que pase, los pueden aquí observar, están disponibles para que puedan ustedes tomarlos y desde luego tener sexo seguro, eso es parte de lo que se vive en estos Juegos Olímpicos de Río 2016, sigan con nosotros en las plataformas digitales de líder mundial en deportes ESPN. Gracias.